¡Hola chicas y chicos de Manny May! ¿Cómo están? Yo estoy súper contenta de estar con ustedes y como habrán visto en el título de aquí abajo vamos a hacer tips de belleza para hombres. Y bueno, obviamente ya era tiempo de hacer un video así, pero como yo no soy un hombre a todo bigote, no tengo nada, o sea, parecía un nombre. Tengo un amigo súper especial como invitado en el canal de Manny May Perú y se los voy a presentar ahorita. Le presento a Christopher de Jokris. Jokris, ¿qué tal Manny Maykers? ¿Cómo están? Les voy a dejar igual el canal aquí abajo y ustedes ya lo habrán visto en mi Instagram, así que ya me han dicho mucho de... ¡Ay, qué lindo! ¡Horra, seré Manny Maykers un todo! ¡Oye, oye! ¡Dios, Manny Maykers! Bueno, él me va a ayudar con los tips de belleza para ustedes, varones, chicos, o los novios de mis Manny Maykers, porque de verdad hay que verse bien. Así que sin más que decir, ¡comenzamos! El primer tip que es muy importante es el cuidado de la piel. Hombres, por favor. Yo sé que ustedes a veces no necesitan eso o dicen, ¡ay, para qué si yo no soy mujer! Pero es importante que los hombres también se cuiden un poquito. Así que les recomiendo que tengan un jabón o algún gel limpiador de rostro. Obviamente tienen que ver si es para piel mixta o para piel grasa o piel seca o normal, ¿ok? Así que ese sería el primer tip y muy importante que lo hagan. El segundo tip que les voy a dar es para las personas que obviamente sufren de poros abiertos o granitos, qué sé yo, grasa en la zona T. Que yo sé que muchos de ustedes, hombres, sufren de eso y dicen, ¡ay, pero es que no sé lo que pasa! Usen simplemente un hielo, pásenselo por dos minutos en todo el rostro, especialmente en la zona donde tienen poros abiertos y listo, ya está su problema así de fácil. Pueden mantener una piel súper bonita y, bueno, con menos ayuda. Tercer tip, usen poco gel en el cabello. Porque a veces el gel, si ustedes exageran, puede ser que se les caiga o les abra unos huecos inmensos en el cabello y se vea horrible, así que por favor no exageremos con el gel, ¿ok? Solo en las puntas, un poquito, no tanto. Cuarto tip. Es que usen desodorante. La verdad que no es nada atractivo en un hombre que huele a axila, por favor. Y mucho menos sentirlo en lugares públicos. Y si no tienen un desodorante, usen limón. Y ya está. Simple. El quinto tip, chicos, es importante porque varios de ustedes se afeitan y a veces exageran demasiado y se pueden cortar o se les irrita. Así que yo les aconsejo que utilicen aloe vera. Ya sea en gel, ya sea, qué sé yo, el aloe vera fresquito. Y créanme que su piel se los va a agradecer y su flacán también. ¿A qué mujer no le gusta un hombre que huela rico? Tenga la cara que tengas, chicos, por favor. Usen colonia. Eso atrae demasiado. Atrae. 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 Y el último tip y no menos importante es la vestimenta. Por favor, chicos, vístanse bien. Ya saben, con el cuello tan ancho no es la voz. Tampoco salir sin planchar la ropa. Por Dios, no hagan eso. Más bien busquen algunos colores que salgan súper bonitos. Combinar las prendas. Siempre es bueno eso porque llama muchísimo la atención tanto para hombres como para mujeres. Así que ya saben, chicos, vístanse bonito porque es su enamorada. Gracias por esos tips, Manimé, que en serio, bravazo yo. Realmente no saben, por ejemplo, lo del hielo, lo del aloe vera, también después de afeitar. A mí se me irrita bastante cuando me afecto, se me irrita bastante. Así que eso lo voy a platicar de la hora, en serio. Así que como les decía, Manimé, también la imagen no es muy importante, pero es una carta de presentación. Realmente lo es. Exacto. Si quieren llamar la atención de alguna chica o en algún lugar, esto importa. Para sentirse bien consigo mismo más que todo. Eso es lo primordial. El corazón también es lo que importa. Yes. Yes, baby. Así que si les gustó este video, regálenme manito arriba. Y si es la primera vez que ves también mis videos, baby, suscríbete porque es completamente gratis. Y también suscríbete al canal de Jokris, que lo voy a dejar aquí abajito en la cajita de información, junto con sus redes sociales. Crisbur28 sin nada fue un clic sencillo. Y si tienes algún amigo en especial que necesite estos tips, y necesite ver la carabina de mi querido amigo, comparte este video porque se los agradecería muchísimo. Así ayudamos a otras personas también a compartir algunos tips de belleza. Para hombres. Esto me lo habían pedido mucho. Ah, ¿en serio? Sí, en serio. Síganme. Así que síguelo. Conmigo será hasta el próximo video. Les mando un besote caramelado y nos vemos pronto. Chao, chau. Chao, chau. We'll be right back. Chau, chau. Chao. Por tres horas grabando Por su culpa Me tiraron a la mía